y bueno a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos al vídeo de el año de batman vamos a llamarlo así el año de batman 2024 va a ser el año de batman porque porque hay una cantidad de lanzamientos y preórdenes de varias marcas que es para romperte la crisma es impresionante chicos pero de toda la marca de todos los precios y de todos los colores es verdad que todos los años hay muchos lanzamientos de batman pero es que este año las third party se han puesto muy muy berracas muy berracas con batman y han dicho venga vamos a sacar 50.000 versiones del batfleck alguna que otra versión por ahí también del barba naka 9 batman arkham knight es que hablo tan rápido que a veces el inglés se me traba vale ya lo sé bueno el tema chicos que hoy vamos a hablar de mucho batman muchas figuras de batman y todo lo que necesitáis saber sobre este 2024 y sus lanzamientos vamos a hacer un repaso de cada uno de ellos y sobre todo bueno pues todas las marcas y también obviamente vamos a hablar de lo que ha mostrado el tío tod ayer ayer mostró subió imágenes ya la subí yo en instagram se volvió la gente loca un montón de likes un montón de cosas y es que tanto el un batman de bale que nadie se esperaba vale un batman bale que yo creía que iba a ser el de la primera versión vale de batman origins y en este caso pues no va a ser un batman que va a reutilizar el cuerpo que ya teníamos que esto es muy bueno el tío todo haciéndolo le va a poner el rostro de bale y bueno pues una serie de cosas que ahora analizaremos más a fondo y por otro lado el batfleck de vv no vvs de batman vs superman que bueno pues tenemos más imágenes y ya sabemos lo que te vendrá con la figura así que si queréis enterar de todas las noticias de figura de acción pues ya sabéis tenéis que dar a suscribirse a like para apoyar el contenido que voy subiendo también recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook y no os olvidéis de mi telegram y mi whatsapp que sigo subiendo cosas muy interesantes de hecho mucha gente me preguntaba arturo arturo que ha pasado con el la la falda esta el faldón custom que hice un short de zorro han vuelto a resurtir y vuelve a estar tenéis el enlace en mi canal de telegram por si os interesa así que nada correr y ir allí y pillarlo y un montón más una barbaridad bueno vamos a empezar con desde multiverse vamos a empezar con lo primero y lo último la última noticia que hemos tenido y es que bueno pues tenemos imágenes ya del batfleck y podemos ver ya el mentón de este batman que estábamos todo el mundo pendiente no se parece no se parece ya las imágenes que podíamos haber visto nos daban pequeñas señales no de que no iba a ser así que no se iba a parecer mucho y yo creo que bueno bueno no está mal no está mal no es tan horrendo como el de flash que es que no se parece ni a su primo el del nadie ninguno no se parece a nada y este bueno pues está dentro de lo que cabe un pelín mejor tampoco es una locura tampoco es una locura yo ya os digo no sé en la involución que ha habido desde el de justice league que estaba fantástico para mí me gustó mucho el mentón como lo hicieron a luego ha habido dos pasos atrás y en este caso sólo es un paso atrás pero sigue siendo una involución dentro del parecido con el actor y es una pena porque es un batman que les había salido al principio muy bien luego el tema del cuerpo y bueno ya sabéis capa de tela el cuerpo no me gusta el plástico que han utilizado este marvel el de mármol este que es así como con betas y tal no me hace mucha gracia nunca me ha gustado ese tipo de plástico y esta figura lo tiene con lo cual y luego físicamente le veo que le falta físicamente le veo que le falta musculatura ya sabéis que en esta película está más berraco está súper potente está fuerte está mamado está vamos en ultra mega cachas y aquí pues debe un pelín delgado o sea acordaros también un poquito que hemos visto ya también la mafex que la comentaré más adelante que está mucho más fuerte vale está mucho más y está recio y éste no está nada recio éste está está muy fit vale está bien pero le falta potencia tiene unos creo que tiene un tren inferior más musculado que lo que es el cuerpo la parte de los brazos y demás que le falta un poco como accesorios que te vienen pues dos batarangs gigantes ya sabéis como barras de pan porque aquí el tío tod lo de las proporciones no se lo explicaron en primero de carrera de hacer figuras y bueno pues decidió poner bat barras de pan en vez de batarangs para para pelear son enormes si os fijáis bien está desproporcionadísimo pero esto no o sea esto siempre así es una locura y siempre sólo lo he dicho pero es que no es capaz de hacer una puñetera vez un batarang del tamaño que tiene que ser luego tenemos cuatro menos intercambiables que esto ya si lo podíamos haber visto porque en diferentes imágenes se veían unas con las manos de agarre y otras con los puños cerrados y luego lo que no habíamos visto la grapple gun que viene con una grapple gun bastante tocha vamos a ver qué tal está bueno yo tiene buena pinta y bueno la figura en sí pues para mí está bien está bien no está la gran locura creo que está por debajo de las expectativas pero puede cumplir bastante bien a la gente que haga customs y demás entonces bueno pues no está mal y por otro lado tenemos a christian bale batman que viene con un traje bueno con el traje de la tercera peli con ese look que tiene con el rostro fuera vale que se le ve la cara no está mal no es un o sea volvemos a ver siempre es el de doblaje o sea realmente éste no es christian bale va a depender mucho el precio de lo que de lo que podamos nosotros luego valorar si me sale a 40 pavos es para ponerla a parir y no dejarla en paz si vale 20 pues bueno se lo entiendes no al final dice vale pero ya os digo no sé no sé hasta qué punto luego bueno pues las manos pues manos de gatillo porque te viene con él con el arma de la película que tiene con el pulsador ese no sé cómo llamaba y luego tiene el backpack detrás y luego tiene una especie de no sé qué es eso una especie de dispositivo no sé qué es pero bueno para ponerlo en la mano que no sé realmente cómo lo va a ponerlos en la parte de atrás no tengo ni idea no no sale cómo ponerlo pero bueno la figura aún así es un reutilizado de lo que sería la figura que ya sacó en su momento con la wave de dark knight y que no está mal no es la gran locura en ese aspecto la mejora con respecto a la figura creo que la pintura es lo que cambia lo que más cambia pero no tampoco es una cosa que no sé no me ha sorprendido más el lanzamiento en sí que lo que es la figura la figura es un bueno me para mí es un me yo esperaba el batman origins o sea creo que un batman origins y si le sale el rostro lo bien que le salió en la figura anterior puede ser un gran gran figurón para dc multiverse pero está para mí bueno pues es simplemente otra vez el intentar sacar dinero con reutilizando moldes y demás pero bueno ya para gustos los colores me dejáis en comentarios qué os parecen y luego chicos no nos vamos a ir de los precios económicos y vamos con la competencia que sería fondo y que fondo iba a sacar la suya mucha gente en comentario está diciendo cuando cuando ha visto la de battle me dice joder arturo me a esperar a fondo y porque fondo y creo que lo ha hecho bastante mejor y por lo menos en renders eso parece por lo menos en las fotos que hemos visto últimas eso parece que tiene un cuerpo mucho más contundente mucho más fuerte parece que bueno teniendo en cuenta la primera wave y la calidad de material que tiene que es muy superior a la de mac parlant toys spin les tiene más accesorios la ropa lo que es la capa está con alambre o sea si empiezan a mejorar los rostros o sea desde multiverse lo tiene muy difícil y la gente ya bueno para arturo es que esto es una escala 1 9 contra 1 7 vuelvo a repetir es una escala 1 9 ficticia realmente está muy cerca del 1 7 la diferencia es muy poca no es como una player sky que realmente 1 9 es 1 9 es mucho más grande o una beast kingdom que la beast kingdom también se nota mucho más grande estas son 1 9 venidas a menos porque los chinos no son tontos y los chinos dicen si yo pongo que es 1 9 la pongo un pelín más alta que las veces múltiples para que no se me queje nadie pero no es lo suficiente como para decir oye pues no quedan bien entre ellas no entonces ojo al dato muchísima gente está muy contenta con wonder woman de la primera de la primera wave el batman no estuvo mal si no iba a ser por el rostro y el superman pues no estaba mal también pero bueno si que es verdad que las proporciones hubieran estado un poquito mejor pero yo creo que eso lo van a ir mejorando van a sacar aquaman van a sacar amera o sea ojo con font joy que parece que no pero viene fuerte viene fuerte sobre todo con tema películas veremos si se mete con el tema de de cómic pero de momento para películas pintan pintan bien pintan bien la verdad que pintan bien y bueno dejando un poquito de lado ya las económicas porque hasta ahí podemos ver en económicas en opciones tendríamos fondo y desde multiverse por lo menos tenemos dos opciones que son ya es bastante bueno vamos a hablar de batman arkham knight porque tenemos dos versiones que van a salir una es la de yamaguchi que hemos hablado ya de ya en el canal que tiene muy buena pinta me encanta cómo trabaja yamaguchi últimamente ya no se notan tanto las articulaciones en plan las bolas y tal no se notan tanto el dinamismo que te da bueno pues el parecido que tiene me gusta mucho es verdad que en proporciones la gente se ha quejado un poquito con el tema de los brazos que las piernas son muy grandes que no sé qué pero a mí es una figura que me encanta y luego en poses es que no se va a notar o sea porque además es tú si te compras una yamaguchi es para tener la posada bien no es para tenerla puesta así recta con 50 mil figuras al lado eso es el concepto de yamaguchi entonces claro hay que entender la figura para qué es y cómo está pensada para para luego opinar sobre ella no me va a decir nada es que así pues está recta a para mí que cuando hicieron las fotos esas de la presentación la cagaron realmente es decir no me pongas al batman así pónmelo con una pose guapa y se va a vender muchísimo mejor coño esto es yamaguchi revoltec no es yo que sé cualquier otra marca sabes es que es la ama en articulaciones con lo cual es una cagada y luego tenemos stream toys que es una marca sin party obviamente sin licencia y que esta marca lo que ha hecho es hacer una especie de de mezco vale de batman arkham mezco y bueno pues a mí me gusta bastante me parece muy bonita por lo menos a grandes rasgos hay que verla hay que tocarla hay que ver qué tal está el cuerpo las articulaciones es una marca nueva hay que analizar todo esto como como lo va a hacer pero desde luego que viene con tres cabezas intercambiables manos intercambiables batarán se los la graper gran viene con casa con un palo para la cabeza si quieres y luego el acabado de pintura es muy bueno tiene muy buena pinta también la capa pero lo que no sé es qué tal va a estar el tema de las articulaciones volvemos a ello porque bueno en las fotos que promocionales no parece que tenga mucha movilidad por lo menos no la han puesto en poses muy dinámicas entonces ahí te quedas un poco diciendo bueno que a ver qué tal a ver qué tal está no pero bueno la figura en sí creo que es interesante ronda los 100 pavos más o menos creo que están a la par tanto llama gushy como ella y me gusta que haya otra opción ya sabéis que tenemos la de c multiverse pero que está carísima día de hoy muy difícil de encontrar también estaban las de c collectibles son más a lo mejor un poquito más económicas porque hubo más versiones pero son figuras más viejas y se nota entonces bueno pues yo creo que son buenas opciones estas dos que es lo que os digo para este año 2024 para los amantes del videojuego no que es un juegazo y que espero que sigan sacando cositas de de ese ese de esa trilogía de videojuegos bueno chicos vamos con ahora batfleck porque batfleck este año es el año de batfleck o sea dentro de batman el año de batfleck es claramente yo no sé qué cojones les ha pasado a todas las marcas chinas pero han dicho venga vamos 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 y no chinas bueno también beast kingdom es china también bueno voy a hablar de beast kingdom primero vale beast kingdom es una marca que ya sabéis da una de calis 7 de arena o viceversa no sé no sé vamos que hace una buena y 7 malas es así ya no no lo entiendo y con el batman que han presentado de de afleck vale tiene muy buena pinta ya es de la justice league basado en justice league tiene muy buena pinta es verdad que tiene un color muy negro o sea es un batman con un traje muy negro muy oscuro pero el rostro me parece que está bastante bien también es verdad que se ven renders no se ve la figura todavía y entonces hay que esperar un poquito más para saber qué tal está en persona pero yo le tengo fe a los batman de beast kingdom porque yo he tenido el de el de christian bale y me gustó muchísimo estaba muy muy bien lo vendí por un tema de que era enorme y que no me no me no quedaba bien con los demás figuras de mi colección pero pero era buenísima era muy muy buena esa figura con lo cual a esta la tengo bastante fe la el precio además no es muy caro está por tanto dando los intenta pavos o sea no me parece una figura cara bajo ningún concepto entre 60 y 70 dependiendo de viváis entonces bueno tiene una pinta chicos tiene una pinta y habrá que seguirla de cerca también tenemos la figura de parte de this kingdom fuera de lo que sería parte que voy a sacar un poquito ahí de battle que voy a decir que también llega este año la figura de batman de quitón de returns de la película de 1992 que está también hasta la tengo mucha fe la tengo tanta fe a esta que la tengo pero de nada o sea está sí que la tengo pero de nada necesito un quitón digno o sea un quitón digno porque es que no hay ninguno digno o sea ahora ha salido de sh figuarts que bueno lo analizaremos en el canal dentro de poquito vamos a ver qué tal lo han puesto a parir en todas las reviews que he visto lo han puesto a parir o sea pero no sé o sea a lo mejor hasta que yo no lo tengo que lo mueva y lo pues no voy a saber exactamente por qué lo ponen a parir no pero lo veremos lo veremos y luego también tenemos el batman de the flash vale ya un poco más mayorcito que también de this kingdom que también tiene muy buena pinta y a un buen precio con lo cual bueno si hoy están haciendo cosas están haciendo cosas interesantes o sea yo creo que al final hay que hay que intentar pues eso ver el lado bueno de las cosas y aunque las marcas nos den mucha morralla de vez en cuando pues cuando hacen las cosas bien pues hoy hay que apostar y decir oye mira como lo estoy haciendo bien ahora pues venga vamos a apoyar este proyecto o esta figura o a este escultor que lo ha hecho mejor que los demás vale porque yo creo que this kingdom tiene algo con el tema de los escultores que hay uno bueno y siete malos o algo así y cuando le toca el bueno la figura sale bien y cuando toca los malos pues salen una mierda pero bueno eso es una es una teoría que tengo yo conspiratoria conspiranoica bueno vamos allá seguimos con manipel estudio manipel estudio ya sabéis que una marca cir party no tiene licencia bueno pues han hecho un montón de figuras un montón de rostros vale sobre todo rostros custom en plan para para ir cambiándolo a las figuras de sache figuas de mezco de maf de maf no de mafex perdón y bueno últimamente se está prodigando más con el tema de figuras de acción y ha dicho venga pues voy a sacar mis propios batmanes de batfleck y va a sacar el batman pesadilla que tiene muy buena pinta o sea de batman pesadilla te vas a tener tres versiones o sea para pegar un tiro vamos ahí sí que va a ser o sea va a ser la requete hostia van a ver leches o sea ahí vamos a tener que hacer los reviewers un esfuerzo económico brutal para pillar las tres hacer comparativas enseñarla decir esto está mejor esto está peor y por no sé va a ser una locura de verdad una locura pero no sólo con eso es porque el batman árbol también va a tener versiones a punta pala el otro batman normal el batman v superman también va a tener un montón es una locura este año de verdad por eso lo digo que es muy muy heavy pero en cuanto a manipel bueno pues ya os digo va a tener la versión del árbol en dos versiones versión battle damage y versión normal que tiene también buena pinta bueno pues con acabados muy premium como es manipel lo único que dudo es si vendrá con rostro de el bueno de ben o no vale de bruce perdón de vende que bien bueno da igual es que mi joven 20 ahora y estoy con la cabeza un poco loca bueno el tema que se me fue la pinta que tiene muy buena pinta luego tendríamos el de pesadilla que el de pesadilla también tiene parece muy buen acabado ya os digo sólo se ha visto una imagen no se ha visto mucho más pero ahí tenéis otra opción y luego tendríamos el batman normal que también tiene buena pinta le han hecho un pequeño upgrade de adelgazamiento le pusieron a parir que si era fat man que si no sé qué y al final pues bueno yo creo que manipel se ha dado cuenta de que las proporciones estaban muy mal y han cambiado sobre la marcha y han dicho venga vamos a hacer un upgrade así que muy bien luego tenemos we like toys que we like toys también va a sacar su versión de batman y de superman de la película como estamos hablando de batman pues me centro en batman bueno tiene buena pinta tiene buena pinta pero le veo un poco tosco y los brazos no me no me llegan a convencer también os digo una cosa volvemos al tema de que estas marcas muestran los prototipos muy pronto y hasta que sacan la figura van haciendo pequeñas pequeñas mejoras con lo cual cuando llegue a venderse cuando llegan nuestras casas seguramente la imagen que estemos viendo pues la figura final sea mejor o eso espero o eso espero que sea mejor pero bueno tiene buena pinta también oye se apuntan a un bombardeo estos de we like no los conocíamos una marca nueva pues otra opción para los amantes de batman es que es una locura más toys además toys después de haber visto el james bond que sorprendentemente gente que no le ha gustado tengo tengo la teoría tengo la teoría de que a lo mejor en vídeo no se ve lo buena que es realmente y y de hecho hay gente que ya lo ha visto en persona y me lo dice dice arturo se ve mejor en persona que en el vídeo y ellos digo sí 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 o sea es mucho mejor en persona que en vídeo y no sabía cómo hacerlo para poder enseñar lo mejor pero pero es así es que en mano va flipas de colores entonces aquí con el batman de pesadilla que van a sacar más toys y el batman v superman que siempre me trabo el batman contra superman aunque también lo van a sacar vamos a ver qué tal está porque ese sí que sólo tenemos unas imágenes ahí en negro de una especie de prototipo y tal ese creo que va a tardar más pero desde luego que el de pesadilla es una barbaridad es muy bonita esa figura y de las que he visto puede ser el que es la que que sea la que más me gusta pero claro ya os digo a nivel es que es muy difícil hasta que no las tengamos aquí las comparemos veamos las diferencias que tienen va a ser muy complicado el escoger o sea yo creo que os diría que si no tenéis ansiedad por pillar la figura que eso es complicado el coleccionista siempre tiene ansiedad pero os diría que os esperaseis a ver un poquito las las reviews que veáis que compareis que pensáis un poquito luego también deciros que en china todo lo que sale en aliexpress por ejemplo vale en el telegram que ya tengo alguna que otra tengo la de presentéis y está también la de electores no sé si va a subir también luego lo miro pero ya os digo ahí los precios son muy altos porque todavía no está no la tienen tantas tiendas ya sabéis que va un tema oferta demanda vale que hay que controlar en la oferta de la demanda y cuando la oferta es superior cuando empieza a haber más tiendas que ofertan esa esa figura pues es cuando va a bajar el precio con lo cual cuanto más cerca estemos de la fecha de salida de stock más tiendas van a ir teniéndolo y ahí es cuando pues nosotros tenemos que estar un poquito más avispados si encima coincide con algún tipo de oferta de momento de estos pues ahí te las pillas y te puedes ahorrar una auténtica pasta pero bueno lo que decía muy buena pinta maf toys para mí es mi preferida de lo que sería así previamente no está esta comparativa y luego tendríamos presentéis que presentéis es verdad que no va a sacar no va a sacar su batman normal del batman contra superman sino que va a ir directamente a por el batman armored vale que tiene dos versiones esto de las dos versiones la verdad que no me ha gustado mucho porque al final es el mismo personaje yo creo que podrían haber utilizado el rollo de cambio cambio de partes decir oye me cambias la pechera me cambia lo que es la cabeza y ya tienes una versión battle damas o sea no creo que sea necesario el tener que estar haciendo dos versiones casi iguales pero una con daño y otra sin él pero bueno ya para gustos los colores yo personalmente no soy muy muy amante de las versiones con daño y ya dejo al gusto de cada cual el elegir una u otra versión tengo nada de presento y no puedo deciros qué tal la calidad de la marca o sea no sé realmente la manufactura como son los materiales las articulaciones no he tocado ninguna este año espero que llegue alguna al canal para poder revisarla tienen buena pinta ambas tienen muy buena pinta ambas entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué tal yo desde luego que les tengo mucha fe que les tengo mucha fe creo que van a ir mejorando poco a poco son de las marcas un poquito más novatas más lleva un poquito más lo que más que vaya seis o siete figuras y estos pues presentos a lo mejor llevan dos o tres creo entonces bueno no está mal no está mal chicos me gusta me gusta y luego chicos aquí darnos un poquito de nuestro amigo de aflake vamos a hablar de la figura de inart obviamente que también va a salir este año y que es de christian bale que bueno christian bale aparte de la dc multiverse pues tiene este gran figurón de inart que hemos visto en más de una presentación ya con muchas fotos y demás pero que es tengo un trauma con esta figura en el sentido de que digo qué tal va a estar la distribución es que es lo que más me preocupa la distribución porque la distribución de inart es bastante malucha yo creo que la estrategia que tienen que hacer con la escala 1 12 tiene que ser distinta la 1 6 o sea la 1 12 es un precio entiendo más razonable que hay más gente coleccionando 1 12 que 1 1 6 es así los números no 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 mienten pero hostia vamos a ver qué tal está ese tema vamos a ver qué precio ponen porque cuánto precio o sea cuánto estaríais vosotros dispuestos a pagar por una figura de inart escala 1 12 de este batman lo dejáis en comentarios que me interesa saberlo porque yo no me excedería de 150 euros realmente no creo que irte a más de eso sea lógico si hay figuras de más toys que están espectacularmente hechas del joker y tal que valen 150 pavos es cada un sexto entonces que me te me vengas muy arriba con el precio en 1 12 siendo la primera y intentando buscar un hueco dentro del de este de este mundo tan competitivo y sabiendo que ya hay marcas como más toys que te están dando ese ese nivel de calidad a un precio de 90 100 es que ojo al dato ya no puedes llegar aquí no puede llegar inart y en plan no soy inart 150 pavos hostia es que sabes qué pasa que aquí ya o sea este año ya llegas tarde ya llegas tarde o sea si esto le vas a hacer hace un año o dos tal y entras al mercado rompiéndolo porque no hay nadie pues entiendo que pongas ese precio pero a día de hoy con todo lo que se ha contado de estas marcas que ahora se ha centrado en este en en aflec pero como les dé por bale te van a sacar 50 figuras de bale y te los van a poner con una calidad brutal y a un precio brutal entonces ojo cuidado ojo cuidado con eso vale o sea para mi gusto por además viendo lo que tiene y demás eso sería un precio bastante justo 120 pavos ya son 20 o 40 o 30 pavos más caros que otras otras figuras premium vale como mafex o lo que sea pues no sé yo creo que debía estar por ahí entonces bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y en qué y en qué cae y luego comentaros lo de mafex vale lo de me dice es porque me afecta a mí va a sacar sus cositas obviamente va a sacar su batman que para mí es el que mejor pinta tiene de todos en cuanto a proporciones seguramente en cuanto a articulaciones quitando llamaguchi obviamente es la mejor o la va a ser la mejor que tengamos y obviamente es la versión para todos aquellos que nos guste el tema de los trajes con tela yo creo que es la versión que mucho mucha gente va a optar por pillar porque va a decir oye pues mira no tengo no tengo ganas de tener tela me gustan las figuras con las articulaciones desnudas y ya está y quiero y quiero tener esta figura y obviamente tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta y luego es una figura que lo va a petar lo va a petar muchísimo a nivel de pues del batman de bail del tercer batman el 3.0 que sacaron ese yo creo que vendió muchísimo espero que este año lo vuelvan a relanzar porque es una figura que tengo muchas ganas de pillar y encima los relanzamientos que están haciendo ahora mismo la marca están rondando los 50 pavos que eso está muy muy bien allí bueno 50 que con envío se te quedan 60 70 pavos vale pero que al final dices hostia merece la pena no merece la pena el esperar a ver si llega y si la diferencia es tan grande con la de inar pues a lo mejor hay una duda existencial para ver que se pilla luego aparte mafex anunció que durante este año va a ir marcando pautas y más mostrándonos imágenes de todo lo que se va a ser la de zack snyder justice league o sea ya tenemos a cyborg pero anunciado a batman y van a anunciar al resto van a superman van a anunciar al batman de pesadilla al joker de pesadilla todos estos van a salir vale así que están atentos y estaré yo atento para mostraros lo y comentar qué tal está así que nada hasta aquí el repaso de todos los batman del año que es una locura a lo mejor se me ha perdido alguno me lo decís en comentarios y me he dejado alguno pero creo que creo que a grandes rasgos está todo bien bien pillado no creo que me ha dejado ninguno a lo dicho si os ha gustado dejar un buen like suscribirse al canal de la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook y también recordad mi telegram y mi whatsapp canales en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista coleccionistas